Seguramente has escuchado muchos mitos y leyendas del lugar donde vives, pero ¿y sobre el dinero, sobre las inversiones? Quédate en este vídeo para conocer los principales mitos sobre el dinero y sobre las inversiones y descubramos juntos si son verdad o mentira. Así que ¡acompáñame! Hola, bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y en este episodio te estaré compartiendo los principales mitos sobre las inversiones. Recordemos que un mito es una historia que altera la verdad de las situaciones, mezclándolas con ciertas partes falsas, ideas y creencias que generan confusión y que en la mayoría de las ocasiones, conforme va pasando el tiempo, se van quedando estancadas, congeladas y a lo largo del tiempo terminan quedándose como dichos populares, lo cual en la mayoría de las ocasiones carecen de sustento y no siempre son totalmente reales, sino que terminan siendo una mezcla de verdad con algunas atribuciones falsas y lo cual se queda al aire y en ocasiones es muy difícil de entender. Así que acompáñame a descubrir si son verdad o mentira los siguientes mitos sobre las inversiones. El primer mito es, para empezar a invertir se necesita mucho dinero. Es totalmente falso. En la actualidad, gracias a la democratización de las inversiones y su portada en tecnología de vanguardia, es posible empezar a invertir desde 100 pesos en una amplia gama y un abanico enorme de oportunidades en instrumentos financieros sólidos, confiables, rentables y totalmente supervisados y regulados por las instituciones y autoridades financieras mexicanas. Y gracias a la tecnología, más que nunca, ahora es posible empezar a invertir desde cualquier dispositivo con acceso a internet desde el lugar donde tú te encuentras. Puedes aperturar cuentas sin necesidad de realizarlo de manera presencial en empresas fintech, que son instituciones que utilizan tecnología financiera, casas de bolsa, en cualquier otro banco, neobanco, que hoy en día no necesitas acudir de una manera presencial a una sucursal bancaria. Entonces, desde 100 pesos hoy en día puedes empezar a invertir desde los instrumentos más conservadores como los CETES, que son los certificados de la tesorería de la federación y prácticamente con un riesgo nulo, también con muy bajos rendimientos. Puedes empezar a prestar dinero a través de préstamos a personas, peer-to-peer, crowdlending y abrir cuentas y empezar a prestar desde 200 pesos. También incluso puedes pasar estrategias, instrumentos más sofisticados, como incluso empezar a invertir en la bolsa de valores, incluso en el criptomonedas. Puedes comprar 100 pesos de Bitcoin, puedes abrir una cuenta en una casa de bolsa desde 100 pesos y con esos 100 pesos tú puedes empezar a comprar títulos y acciones individuales de empresas como Bimbo, como Cemex, como Coca-Cola, FEMSA, que a la fecha de este vídeo cuestan menos de 100 pesos. Incluso cuando te abras tu cuenta en una casa de bolsa, puedes adquirir títulos de fibras inmobiliarias, que son fideicomisos en bienes raíces, es decir, que participan y tienen exposición al sector del desarrollo inmobiliario, que cuestan desde 20 pesos cada uno y que reparten distribuciones de capital, incluso algunas de manera mensual. Entonces, hoy en día es totalmente posible, de una manera totalmente práctica, real y sencilla, que tú puedes empezar a poner a trabajar tu dinero desde 100 pesos, lo cual es un monto sumamente cómodo para la gran mayoría de las personas. Si te interesa conocer una amplia gama de alternativas e instrumentos disponibles para empezar a poner a trabajar tu dinero, te dejo en la descripción y en las tarjetas este vídeo, el cual es una guía completa, un tutorial prácticamente con todas las alternativas de inversión disponibles en territorio mexicano. La mayoría de ellas son instituciones autorizadas y reguladas por las instituciones financieras mexicanas y algunas que no están en proceso de regulación, entonces te recomiendo totalmente que le puedas echar un vistazo. El siguiente mito es, invertir es muy complicado y es sólo para expertos. La realidad es que es falso. Por supuesto que para empezar a invertir tu dinero y hacerlo trabajar por ti, necesitas formación, aprendizaje y ponerte a estudiar. Necesitas comprender el instrumento financiero en el cual vas a poner a trabajar tu dinero, pero no necesitas llegar a convertirte en un experto. Existen muchas alternativas en las cuales tú puedes empezar a prepararte, a formarte, a leer y oírte el exceso de información vasto que existe en internet. Está al alcance de prácticamente todos. Por ejemplo, tú puedes empezar a invertir en la bolsa de valores sin necesidad de ser un experto, un crack en el tema bursátil y conocer la panacea de los mercados financieros. Hoy en día existen estrategias donde tú puedes empezar a invertir a través de un ETF. Es una cesta de instrumentos bursátiles financieros que siguen algún índice financiero grande como el S&P 500 o como el Nasdaq. Por ejemplo, el S&P 500 sigue a las 500 empresas más grandes, es decir, de mayor capitalización bursátil en el mercado estadounidense. Y el Nasdaq sigue a las principales empresas, mayormente el sector de la tecnología. De esta manera tú no necesitas conocer todos los patrones del comportamiento de las velas diarias de un análisis técnico de alguna empresa, por ejemplo, de cómo se ha comportado Facebook en particular, ni tampoco necesitas conocer todas las razones financieras a detalles para un análisis fundamental de una empresa como Apple. En este caso tú le estarías apostando y tomando el riesgo prácticamente a todo el mercado tecnológico americano o en el S&P 500 tú estarías tomando, aceptando el riesgo para las 500 empresas más grandes de mayor capitalización bursátil de todo el mercado estadounidense. Por supuesto que necesitas entender cómo se ha comportado estos mercados, cómo han ido evolucionando con el paso del tiempo. Sin embargo, no le estás apostando a una sola empresa. Una de las grandes ventajas es que estarías apostando a todo el mercado tecnológico o a este índice por completo del S&P 500. Entonces, en realidad necesitas comprender cómo funciona el ETF, necesitas comprender de qué manera se ha ido comportando, que en realidad es apostarle al progreso económico, al desarrollo de la tecnología y por ende la evolución de la humanidad. Entonces, no necesitas convertirte en todo un experto y como menciona Warren Buffett, no inviertas tu dinero en algo que no entiendas. Eso es una total realidad. Por supuesto que necesitas entender cómo funciona el instrumento, de qué manera genera los rendimientos y cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho invertir en una empresa que se llama RedGirasol. Es una fintech donde desde muy poco dinero, 500 pesos, tú puedes empezar a invertir. Y me gusta porque desde esta trinchera tú puedes poner tu granito de arena para impactar positivamente en el medio ambiente, ayudar a financiar el uso de energías limpias a través de paneles solares en vez de la electricidad tradicional. Y por supuesto, al mismo tiempo, tú empiezas a obtener rendimientos de todo este uso de los paneles solares. Yo no soy experto en temas de ecosustentabilidad. Yo no sé cuántas toneladas de dióxido de carbono se emiten al aire todos los días. Y por supuesto, tampoco estoy al pendiente del sector eléctrico, de la electricidad, de cómo se mueven el mundo, los precios, los costos. Pero por supuesto, sí me gusta elegir las opciones de inversión de acuerdo a mi perfil de riesgo. Yo sé que un préstamo a dos años, por ejemplo, tiene menor riesgo que si le presto a alguien a cinco años por el horizonte del tiempo. Mismo caso, yo prefiero prestar dinero a los potenciales clientes que tienen mejores historiales crediticios, que tienen un buen score en su puro de crédito. Porque de alguna manera mitigo el riesgo y sé que tienen mayores posibilidades de llegar a pagar el crédito, en vez de que se me inclino por una mayor ganancia, por alguien que represente un riesgo mayor, que tenga un bajo nivel de score. Entonces, prácticamente sin ser un experto, pero sí estudiando y aprendiendo lo necesario, creo que puedes convertirte en un inversionista exitoso. Ah, y por cierto, si te interesa conocer más de Red Girasol, cuáles son los riesgos, las ventajas y cómo funciona, por acá te dejo el enlace a la tarjeta en la descripción para que puedas conocer más también de esta novedosa fintech. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez más personas conozcan la realidad de los principales mitos acerca del dinero y de las inversiones. Invertir es muy arriesgado y puedes llegar a perder todo tu dinero. Cierto es que toda inversión lleva implícito un riesgo y cierto es también que dependiendo del instrumento en que tú elijas y donde decidas invertir, también podrías llegar a perder una parte o la totalidad de tu dinero. Por ejemplo, desde las opciones más conservadoras como los CETES y las SOFIPOS, que prácticamente tienen un bajo nivel de riesgo, hasta un instrumento totalmente opuesto y sumamente volátil como alguna criptomoneda, tal vez no Bitcoin, sino alguna nueva altcoin que acaba de salir recientemente al mercado sumamente volátil. En realidad, la opción de que tú llegues a perder todo tu dinero en los CETES y las SOFIPOS no pudiera llegar a ser viable, porque al final los CETES están de alguna manera respaldados por el gobierno mexicano, es deuda, es una renta fija. Entonces, por muy crisis económica, guerra mundial que llegara a haber, de alguna manera podrías recuperar la mayor, la tutela de parte de tu inversión. Y en el caso de una SOFIPO, incluso tienes un seguro por SOFIPO, tal cual, en cual el caso del quiebro, desaparición, fraude de esa institución financiera, te estaría respaldando, en teoría, ese dinero. Por lo cual, no podrías llegar a perder, digamos, la totalidad. A lo mejor, tal vez, dejarías de ganar los intereses prometidos o una parte, pero no la totalidad de tu dinero. Retomando el ejemplo de alguna altcoin de una cripto nueva que recién acaba de salir del mercado, o si tú vas a invertir cierta cantidad de dinero, pues las criptos son activos digitales no regulados ni supervisados por ninguna institución ni autoridad prácticamente en ningún lado del mundo y menos en México. Y por tanta volatilidad que tienen cada minuto, puede ser que 24 horas o menos en mediodía, esa cripto se vaya a cero, se muera. Y que no se levante del piso y no le levante de ahí por el tuit de alguien, porque alguien publicó un mensaje y por cualquier motivo que haya sido. Si sucede eso y está en cero, tú ya perdiste tu dinero. Ahí sí, efectivamente, tu inversión está en cero y no hay nada que lo pueda hacer. O sea, en primera instancia es una minusvalía, pero si tú decías vender, pues estarías capitalizando la pérdida y esa cripto ya no tendría valor y ahí sí perderías todo tu dinero y no hay una entidad, una institución que te respalde. Entonces, depende el nivel de riesgo que tú estés dispuesto a asumir y ahí es donde aplique la máxima frase que dependiendo a mayor riesgo a asumir, mayor rentabilidad a la esperada como tal. Otro ejemplo intermedio podría ser el caso de la bolsa de valores. Si tú decías comprar la acción, el título de alguna empresa, algún ETF que te cueste, es un ejemplo muy sencillo, 100 pesos y con el paso del tiempo este título va bajando de precio y llega a 75 pesos, si es tu tolerancia al riesgo ya te sientes inquieto, incómodo y con esa minusvalía del 25% tú decides vender, pues prácticamente estarías sí capitalizando una pérdida de 25 pesos, que es el 25%, pero no perdiste todo tu dinero invertido, no solamente una cuarta parte. Otro ejemplo también realista puede ser el tema del crowdfunding inmobiliario, es decir, el fondeo colectivo en bienes raíces y desarrollos inmobiliarios, que tú financies a un desarrollador inmobiliario a través de un esquema de deuda, un plazo de dos años y durante el primer año todo va marchando adecuadamente, te van devolviendo tu capital invertido, más los intereses pactados, pero al año, es decir, a la mitad del horizonte de tiempo al desarrollador le empieza a ir mal y ya no cumple con esa promesa de pago, con esa deuda que tiene con la empresa fintech contigo y te dejan de pagar. Entonces en esta opción tú estarías perdiendo prácticamente el 50% de tu inversión, porque te costaría ya trabajo recuperar ese capital invertido y también estarías dejando de ganar los intereses prometidos en un esquema de renta fija. Aunque también existen muchas más alternativas posibles, generalmente el crowdfunding inmobiliario se maneja con bienes garantía que quedan a resguardo precisamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces todo depende del nivel del riesgo de tu tolerancia, pero sí es cierto que toda inversión lleva implícito un riesgo y que también puedes llegar a perder tú también una parte o la totalidad de tu dinero dependiendo del instrumento que tú elijas. Y por cierto, si te interesa conocer una excelente alternativa de crowdfunding inmobiliario, dale una revisada a este video donde platico mi propia experiencia y resultados obtenidos de estar invirtiendo con BRIC durante más de dos años. El siguiente mito es, ¿es más seguro guardar mi dinero en el banco en vez de invertirlo porque puedo llegar a perder todo mi dinero? Esto es totalmente falso. Aquí sí está demostrado financiera y económicamente que mantener tu dinero ahorrado, ya sea guardado en alguna cuenta bancaria o en algún otro lugar, mucho más inseguro y menos improductivo como una alcancía, como la caja fuerte en tu casa o incluso abajo del colchón, es algo totalmente improductivo y contraproductivo en vez de invertirlo en el instrumento en el que sea, que menor rendimiento te dé, en el más sencillo y en el más conservador. Y el motivo es por la inflación, que es el incremento de los precios, de los bienes y servicios de consumo en relación con el paso del tiempo. Y eso quiere decir que tú estás teniendo una pérdida de poder adquisitivo en tu bolsillo, lo que es decir que cada vez te alcanza para comprar menos con el mismo importe de dinero. Por ejemplo, si hoy en día 100 pesos te alcanza para comprar una caja de cereal, un litro de leche y un kilo de manzanas y tú decides guardar en tu alcancía, en tu casa, esos 100 pesos dentro de un año, muy seguramente te alcanzarán solamente para la caja de cereal, para el litro de leche y tal vez, si bien te va para medio kilo, cuando mucho, si no es un cuarto de manzana y más todavía con la inflación récord que a finales del año 2021 y todavía a inicios del 2022 está habiendo a nivel mundial. Tanto en Estados Unidos hubo una inflación que no había desde hace más de 40 años y en México inflación es de más del 7.5% que no había más de hace 30 años. Entonces, totalmente tener el dinero estancado, guardado, rezagado es perder dinero de manera literal. Cada año tu dinero vale menos porque estás perdiendo ese importe monetario que te va a alcanzar para comprar menos cosas cada vez con el paso del tiempo. Esto es la inflación y es ese enemigo silencioso que se come tu dinero. Si tú no generas nuevas fuentes de ingresos y en tu empleo tu sueldo no aumenta al mismo nivel de la inflación, estás perdiendo dinero en términos reales. Esto es sumamente importante que tú lo puedas entender. El caso contrario es que esos mismos 100 pesos en vez de guardarlos abajo del colchón de tu cama en tu casa, tú decides invertirlos en algún instrumento el más sencillo y el más conservador por ejemplo en CETES o en alguna SOFIPO que normalmente su rendimiento oscila más o menos al mismo nivel de la inflación aunque en algunos casos en el 2020-2021 incluso la inflación fue superior al rendimiento ofrecido por CETES y más que algunas SOFIPOs a la vista es decir, disponible cualquier débil pero suponiendo que fueran años anteriores espero que próximos años donde se mantengan al mismo nivel si tú estos 100 pesos los inviertes y conforme pasando el tiempo te empiezan a generar rendimientos va a ir de manera paralela la inflación eso quiere decir que dentro de un año tu dinero te estaría alcanzando para comprar los mismos bienes en el mismo ejemplo en teoría en el mismo supermercado en el mismo lugar donde fuiste a comprar te estaría alcanzando para la misma caja de cereal para el mismo litro de leche y para el mismo kilo de manzanas tal vez no te va a hacer ganar más dinero no te va a generar rendimientos unas rentabilidades extraordinarias para algo adicional sin embargo por el solo hecho de haberlo invertido en un instrumento financiero y que obtuvo cierto rendimiento te está permitiendo mantener tu poder adquisitivo con el paso del tiempo esto quiere decir que tú vas a poder seguir adquiriendo la misma cantidad de bienes y de calidad en el consumo a lo que tú percibes en la actualidad aunque con un monto mayor a lo mejor ya no son 100 pesos ya son 105 pesos esos 5 pesos fueron de interés de rendimiento de ganancia pero tu poder adquisitivo es el mismo porque tu dinero se mantuvo al mismo nivel de la inflación entonces es totalmente falso que el dinero ahorrado es mejor que invertirlo aunque sea en el instrumento más sencillo recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos y por supuesto compartir con amigos y familiares para que cada vez más personas conozcan la realidad de los principales mitos acerca del dinero y de las inversiones otro mito muy popular dice es mejor invertir en oro porque siempre sube de precio la realidad es que es cierto que es importante y considero que vale la pena invertir en oro sin embargo es falso que siempre su precio sea hacia arriba y que siempre aumente de valor el oro es un metal precioso es un bien escaso y limitado sobre el cual no tienen injerencia los bancos centrales de los gobiernos del mundo es un activo un recurso natural no renovable y es considerado un activo refugio esto quiere decir que tiende a aumentar su valor en épocas y periodos donde existe cierta incertidumbre cierta desconfianza y poco conocimiento del futuro cuando hay crisis económicas y cuando existe incertidumbre política económica a nivel mundial y entonces los inversionistas se refugian adquiriendo oro y por esta manera sube de precio porque el oro se comporta en base a la ley de la oferta y la demanda y a cuanto mayor demanda haya es cuando incrementa su precio sin embargo ocurre todo lo contrario en épocas de bonanza económica de crecimiento de desarrollo y cuando hay progreso económico o social porque entonces los inversionistas deciden apostar e invertir su dinero en muchos otros instrumentos financieros distintos y dejan de voltear a ver al oro y por eso el oro tiende a bajar mucho de precio entonces de esta manera el oro se comporta como cualquier otro activo en base a la oferta y la demanda y es por eso que el oro también tiene una volatilidad es decir una variación en su precio histórico que obedece a los principales sucesos económicos de la historia en esta gráfica podrás observar durante los últimos 20 años como la variación del precio del oro es decir la volatilidad que existe coincide precisamente cuando son épocas de bonanza y de derroche y de crecimiento y desarrollo económico el oro tiende a bajar de precio sin embargo cuando ha coincidido con épocas de crisis económicas el oro tiende a subir de precio y el más claro ejemplo ha sido el tema de la pandemia contingencia de salud del año 2020 cuando el oro llegó nuevamente a máximos históricos por la incertidumbre y la desconfianza que existía en el plano prácticamente mundial al no saber nada acerca de esta pandemia entonces es una realidad que es importante invertir en oro pero es falso en la parte de que sube en línea recta siempre su precio hacia arriba existe un refrán muy popular que cita el que no arriesga no gana y aplica muy bien en el caso de las inversiones sin embargo considero que lo importante es realizarlo de una manera controlada es decir de acuerdo a tu perfil de inversionista personal y conociendo plenamente en lo que estás invirtiendo esto quiere decir las ventajas y beneficios pero también los riesgos y las desventajas de esta manera siempre estarás invirtiendo tu dinero con un riesgo controlado y con total y pleno conocimiento de lo que estás haciendo en verdad espero que esta información haya sido totalmente de interés y de utilidad y que te ayude no solo a conocer los principales mitos sobre las inversiones en dinero sino a conocer también el sustento real y la información verídica que te puede ayudar a conocer la realidad de estos mitos ayúdame a conocer si tú ya conocías estos mitos si has escuchado conoces leído algunos otros más déjalos en los comentarios toda la información que conoces compártenos que otros se te ocurren o cuáles son importantes para conocer y así entre todos poder ayudarnos a conocer el sustento real de todos estos mitos que son parte verdad y parte mentira te agradezco el tiempo y la atención y nos estaremos pronto viendo en el próximo video un saludo y éxito en tus finanzas digitales y éxito y éxito y éxito Gracias.